La Comunicación de la Comunicación Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Vámonos! ¡Vámonos, metro! ¡Vámonos, metro! ¡Vámonos, metro! Pues quién sabe. ¡Vámonos, metro! 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 ¡Vámonos, metro La yegua, murumura la gente Fierro, primo ¿Recordás a la viejita? A todos esos caballos que se fueron a correr No sabía cuando Bonito pueblito Mendoza Durango Ahí la esperaba Su amigo y hermano Le apodan el piti Hombre de a caballo Pero las victorias No se ganan solas